Dile a Dios el llanto, sígueme a mí, llámame Candy. La primera semana en calidad de hija adoptiva, los Ardway, se volvió un abril cerrar de ojos. Los días de Candy eran ocupados por las lecciones especiales en convertirse en una verdadera señorita. Impartidas por fríos y severos, los profesores seleccionados por la tía Elroy, la muchacha había decidido sin embargo esforzarse al máximo, no en vano, ahora era una Ardway. No quiero que un día cuando conozca al abuelo William, él pueda estar orgulloso de mí, y después, y después quiero convertirme en una señorita digna de Anson, al pensarlo se sonrojó avergonzada. Por la tarde, una vez de las lecciones privadas de etiqueta terminaron, ya se había despedido el profesor en la entrada principal. Candy se estiró sin ser vista y corrió a toda velocidad hacia el frente de Diana, la diosa de la luna, situada en el patio interior. —¿Has terminado, Candy? Allí estaba esperando con impaciencia Anthony y los otros chicos. Ellos corrieron a su encuentro. —¡Acabé! ¡Ah, acá! ¡He terminado! Dijo brunciendo los labios, inclinándose y elevando su borde de su vestido. —¿Y eso qué es? —preguntó Steer, estallando a carcajadas. —¡Ja, ja, ja! ¿Y eso qué es? —seguido por Anthony y Archie. —¡Ja, ja, ja! —Lo he aprendido de la señorita Jane, mi profesora de etiqueta. Según ella, mis modales son peores que los de un mono. Incluso, un caballo se puede expresar de una manera más graciosa que yo. —Explicó altivamente y elevando la barbilla. Dándose coazos, los chicos cerraron a carcajadas. —¡Ja, ja, ja! ¡Aza, Candy! ¡Espera tremenda! —¡Ja, ja! Candy le sacó la lengua y en broma suspiró teatralmente. —¡Oh, qué incómodo ser una señorita! No se puede subir a los árboles sin mencionar el morder una manzana. Parece que es una cosa terrible, ¿lo sabían? —¿Y tú, Candy? ¿Qué tienes intención de hacer? —dijo Steer mariciosamente estudiando su rostro. —Me parece obvio. Candy se sacó los zapatos de piel y las medias a juego con el color del vestido y tomó impulso para tomar el brazo de la diosa Diana. Regresando de un salto a la posición previa, Steer silbó y gritó alegremente. —¡Eh, hermano! ¿No lo intentas hacer tú también el otro día? —Lástima que ni siquiera alcanzaste la estatua. —Caíste en la fuente, comentó irónicamente Archie. —Olvidemos el pasado, ¿está bien, Candy? —¿No serías tú si te comportaras de ese modo? —Remilgado, ¿no? —¿Verdad, Anthony? —Sí. —Tú siempre debes ser tú misma, Candy. —¿Cuándo eres espontánea? —¿Cuándo eres más fascinante? —respondió el muchacho mirándola tiernamente. —¿Qué son esas frases a la meras, Anthony? —Me van mucho más a mí, dijo en tono de broma Archie, bloqueándolo por detrás. —Escuchá, Steer. —¿Cuál es esa cosa maravillosa de la que estuviste hablando esta mañana? —Durante todo el día, no veo la hora de saberlo. —Incapaz de mantener la expresión de desconcierto de Anthony, la voz de Candy se tornó más alegre. —¡Ah, perfecto! ¡Vamos todos al lago! Alzando sus brazos, Steer se lanzó a la carrera. Candy lo siguió, descalza llevando los zapatos en la mano. De casi un modo natural, se encontraba siempre al lado de Anthony. También en ese momento, corrían uno al lado del otro, sin darse cuenta. Los chicos pasaron riendo por delante del senador, hexagonal del jardín. En aquel momento, la tía Elroy y los hermanos Ligan estaban tomando el té, y miraron afuera con una expresión enojada, conteniéndose de dar pisotones contra el suelo. Elisa caminaba en círculos, mientras Neil, nervioso, dejó de manera ruidosa la taza de té en su pasillo. En su platillo. —Tía, ¿cómo puede dejar que ella haga lo que le parezca y se antoje? ¿Cómo puede una ladrona de ese tipo pavonearse en la casa de los Arley? —Elisa, tiene razón tu tía, yo también estoy preocupado. ¿Y que si roba las joyas de nuevo? ¿No te preocupa si luego nos roba nuevamente? —Por supuesto que tenemos nuestros ojos bien abiertos, Neil. He advertido lo personal al personal doméstico acerca de la mala costumbre de esa muchachita. Sin embargo, no puedo hacer nada. Las órdenes que provienen de tu tío abuelo William no me permiten ser discutidas. Pero tía, aunque sea una orden del tío abuelo William, no puedo aceptarla como un miembro de familia Arley. Incluso mamá y papá dicen... —Elisa, yo pienso exactamente igual que Sarah. Debemos idear una manera para que ella misma se vaya. Pero sin embargo, por órdenes del tío abuelo William, vamos a tener que celebrar... hacerle una cacería de zorros para presentarla oficialmente como la hija adoptiva de los Arley. Y realmente es un gran problema, se lamentó la mujer, mientras se masajeaba las sienes. —Pero ni siquiera sabe montar caballo, refunfuñó Neil. Elisa sintió con tal entusiasmo en su cabeza, casi se le desprendió. —Estoy realmente preocupada. ¿Cómo puedo llevar una gran recepción a una muchacha carente de todo tipo de educación como ella? El tío abuelo William debió pensar lo mismo, si decidió presentarla oficialmente durante una cacería de zorros. Cuando todos nos reunimos para disfrutar, sin embargo, me pregunto por qué ha tomado una decisión... que nos dejarán el ridículo frente a los ojos de toda la familia. La familia Elroy suspiró profundamente. Justo en ese punto antes de la puesta de sol, el lago se fundía con el cielo, brillando el azul aún más intenso. Sobre su superficie se desliza un gran cisne. Esa era precisamente la gran invención de Styr. Un bote con forma de ave blanca. Ahora, Candy, en realidad, en calidad de primer pasajero, ¿qué piensas de este elegante medio de transporte? ¡Maravilloso! ¡Parece salido de un reino de cuentos de hadas! ¡No veo la hora de subir! La muchacha echó un vistazo dentro, sonriendo. ¡Candy, no te emociones antes de tiempo! ¡Quizás más tarde te tocará llorar! ¡Muy gracioso, Archie! ¡Vamos, Candy! Una vez te subas, te espera algo increíble. ¡Qué emoción! Respondió ella alegremente. Una vez a bordo, desde su cilindro colocado en el centro de la barca, surgió de repente un chorro de agua que cayó sobre ella como una ducha. Candy se encontró empapada de la cabeza a los pies. ¡Oh, perdóname! Se me olvidó decirte que abrir a las paraguas al ver a Stier se llevaba las manos a la cabeza y los otros dos chicos se retorcieron de la risa. ¡Esto es realmente algo increíble, Stier! ¡No digas eso, Anthony! Este es el bote cisne con fuente. Permite navegar en el lago mientras admiras el arco iris. Y, bueno, al menos esa era la idea, ¿no? ¡Je, je, je, je! Una idea fantástica, Stier. Pero... ¿El baño es obligatorio cada vez que subes a bordo? Candy se bajó el bote y los tres chicos le entregaron sus pañuelos, sintiéndose como una princesa protegida por sus caballeros. La chica aceptó sus regalos. Del lago soplaba un viento ligero. Se trataba, probablemente, del viento del sur. Si en ese momento hubiera dejado una botella al corriente con un mensaje, quizás le hubiera llegado al señor Albert. Señor Albert, he regresado. Ahora formo parte de la familia Ardley. No puede creerlo, ¿verdad? La vida es realmente una cosa extraordinaria. Candy, ¿has pensado en nuestra propuesta? Le preguntó Archie sonriendo mientras arreglaba su cabello con sus delgados dedos. Oh, exactamente el portal de Candy. Stier se sentó en la hierba y los otros se sentaron al lado de él. Candy sintió una punzada en el corazón. El hombro de Anthony estaba tan cerca que casi rozaba el suyo. El portal de Candy. Ella tendría un portal propio. Anthony tenía el portal de las rosas. Archie, la entrada de piedra con el grabado de galantes caballeros. Y Stier había diseñado la ingeniosa puerta de agua. Ese era el significado de los tres accesos. Cuando ellos habían visto la admiración de la chica, los tres habían expresado con intención de hacerle aún expresamente a ella. Claro, que lo he pensado. A mí me gustaría un portal de dulces. Para mí entrar debes pasar a través de una rosquilla. Y los muros alrededor deben ser de chocolate. Y tortas. Y tantos caramelos que le recuerde a todo el mundo tu nombre, imagino. Dijo Anthony sin dudarlo, observándola con los ojos claros. Sería un portal realmente dulce. ¿Qué? Comentó Archie, frotándose la barriga de solo pensarlo. Es verdad. En realidad me ha dado un poco de hambre, dijo Stier. Levantándose repentinamente y todos se echaron a reír. Candy se sentía tan feliz que casi quería llorar. La tía abuela trataba con frialdad, mientras que la servidumbre la ignoraba sin esconder su desprecio. Ella no podía ser más feliz. Ella tenía a esos chicos espléndidos frente a ella. Y con ellos, a su lado, nada más tenía importancia. Pero sobre todo, ella tenía muy cerca la sonrisa de Anthony. Ese día en el que le había confesado que le gustaba, él no había respondido nada, o al menos, de eso estaba convencida. No obstante, Candy sentía que desde aquel momento los muchachos se habían vuelto aún más amables y estaba más presente que antes. Ella no necesitaba de palabras para entender los sentimientos de Anthony. Temprano por la mañana, mientras el resto de la casa seguía durmiendo, y envuelta en el silencio, Candy se encontraba con Anthony en el jardín de las rosas. Nunca se habían dado una cita, pero ya sabían a dónde ir, como si un delgado hilo los conectara y los atrajera el uno al otro. Ese era solo un momento entre ellos, envueltos por el dulce perfume de las rosas. Candy cuidaba las flores con Anthony y a menudo sentía incluso en un sueño. Candy corrió hacia el jardín, incluso en la mañana anterior a la cacería del zorro. Era un día ventoso de la rosaleada. Llegaban ligeros los pétalos de flores, volando en el aire para llegar hasta los pies de la chica. Anthony ya estaba allí, mirando la rosa dulce Candy, casi marchitas. La joven iba a llamarlo, pero después se contuvo. Su imagen parecía muy lejana, era una extraña sensación. Estaba allí, a pocos pasos, le hubiera bastado con pronunciar su nombre, y sin embargo, le daba la impresión de que Anthony se encontrase en un lugar lejano. que aunque ella se echase a correr, no podría alcanzarlo. En aquel momento, el muchacho se giró lentamente. ¿Qué sucede, Candy? ¿Por qué te quedas tan inmóvil? Viéndolo sonreír como lo hacía siempre, Candy se calmó y respondió. Estaba pensando que hoy hay muchas rosas que se están marchitando, aunque aquel momento los pétalos de color rosa pálido se posaban sobre su cuello. Enseguida, transportados por el viento como si fueran mariposas, parecía que se apresuraban para llegar a algún lugar. Dando en el aire, desaparecían en el cielo claro. Es una estación que termina, murmuró Anthony, siguiendo junto a Candy la dirección de los pétalos. Los pétalos caían de la misma manera que el día que mi madre murió. Candy se sobresaltó. Ella sabía que el chico había perdido a su madre cuando era pequeño, pero nunca lo había hablado con él. ¿Sabes, Candy? Mi madre amaba mucho las rosas. Anthony recordaba su sonrisa. Ella era una mujer de salud enfermiza y cuando no estaba cuidando las flores, solía sentarse siempre a una mecedora observando el jardín. Cuando miraba a su hijo, sus hermosos ojos verdes parecían brillar. Y en su rostro observaba una sonrisa aún más dulce. Cuando era pequeño, me gustaba muchísimo ver las rosas marchitarse. Yo estaba triste y por algún extraño motivo me sentía solo. Tal vez me parecía ver a mi madre. Era como si con las flores muriera ella. Muriera ella también, pero fue precisamente mi madre quien me dijo que las rosas son bellas porque se marchitan, nacen y mueren. Nacer y morir, de este modo las flores viven para siempre. Casi como si estuviera hablando consigo mismo, Anthony murmuró las palabras de su madre. Mirando a un punto distante, las flores mueren y renacen aún más bellas. Las personas mueren y renacen aún de esta manera más hermosa en el corazón de aquellos en los que se puedan. Por esta razón, Anthony, yo siempre viviré dentro de ti. Mamá, me habló mirándome fijamente a los ojos. Yo era muy pequeño realmente para entender lo que estaba tratando de decirme, pero al ver sus ojos verdes volviendo brillantes como hermosos lagos, asentí con firme convicción. Tres días después, ella se fue. ¡Ansoni! El chico la miró y sonrió. Sus ojos eran más limpios que el cielo matutino. Es extraño, ¿verdad, Candy? Todavía puedo recordar perfectamente. Recuerdo incluso su voz. Es bien cierto que cuando las personas se van, reviven dentro de nuestro corazón, haciéndose aún más hermosas de lo que era. Candy permaneció en silencio observándolo. Tenía miedo de que si miraba a otro lado, el chico se disolvería con la luz. ¡Espera, Clint! Nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy The Final Story.